Bueno Andrés, acá está el video que le voy a preparar, que le estoy preparando con el tema de los ajustes que observo para su swing. Bien, lo primero que voy a remarcar es el hecho, o sea, cuáles son las cosas que siento que son claves para lo que tenemos que ordenar. Uno es determinar sobre qué eje, o sea, sentir que todo este movimiento que vamos a armar lo vamos a armar alrededor de un eje, de un punto, y que las fuerzas que vamos a utilizar básicamente son de rotación alrededor de ese eje. Podríamos tener fuerzas de traslación, de hecho hay un traslado del peso de un pie hacia el otro, pero cuanto menor sea esto, más chico sea esto, tenemos más efectividad en el movimiento. Se puede desarrollar un swing que sea más de traslación que de rotación, pero generalmente, históricamente, los swings que han sido de esa forma, esa doctrina no es tan efectiva. Y creo que para gente que juega fines de semana es más difícil poder mantener una consistencia. Mi experiencia con esta forma de pegarle a la pelota me ha dado resultados, porque creo que la gente ha encontrado dentro de su forma de poder pegarle a la pelota una facilidad para reparar su swing o para entender cuáles son los ajustes que son necesarios. Entonces, como les decía, el primer punto que debemos tener en cuenta es imaginarnos ese eje sobre el que vamos a estar rotando. Disculpe, esto lo he filmado a mano alzada y se nota mi pulso. Alrededor de ese eje, ve como el cuerpo desde la posición inicial ha hecho todo el back swing y hemos mantenido ese eje, sobre todo la posición de la columna, muy estable. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a ese soporte, a ese eje, le tengo que dar una estructura que lo sostenga y eso es lo que se encarga la pierna derecha. O sea, me da algo sobre lo que me voy a enroscar, ¿sí? En esas diferentes teorías hay teorías de swing donde el enrosque es mucho más sobre el centro, el lado izquierdo del cuerpo y la derecha prácticamente se carga hacia arriba, otros que gira un poco más sobre la pierna derecha. Eso hay que ir buscando qué es lo que a usted le resulte más cómodo. Pero, básicamente, la idea es poder preparar el golpe y tener una posición inicial que sea muy parecida. Observe los ángulos que marqué ahí. La posición al impacto es muy parecida a la posición que tenemos inicial. Entonces, de eso, básicamente, se trata los primeros ajustes que le planteo. Que identificamos esa posición y la mantengamos durante todo el swing. Vemos acá, y este es el ejemplo que uso con los chicos de la academia. Es el jugador australiano Adam Scott. Y tiene un gran swing. Y vemos esto que le estoy planteando. Lo vemos muy marcado en él. Como su cabeza se queda prácticamente estática en el lugar. Mientras se enrosca su cuerpo contra una pierna derecha bien estable. O sea, se enrosca la columna... Se enrosca, perdón, las caderas y la columna más hacia atrás. Y hacia arriba. Y desde esa posición busca de vuelta el apoyo sobre la pierna izquierda. Y descarga el cuerpo completamente sobre esa pierna. Con un movimiento que es más de rotación. A esta altura ya su cuerpo está bien equilibrado. Arriba de la pierna izquierda. Y lo que hace es rotar alrededor de esta. Para pegarle a la pelota. En esto una de las cosas, y lo vamos a ver desde la vista lateral de la línea de tiro. Que el otro parámetro que me he encargado de mostrarle. Es el hecho de que en esa rotación que hacemos alrededor de la pierna izquierda. De este eje. La parte que nos interesa es la parte de ir hacia la pelota. No tanto lo que ocurre hacia la izquierda. Uno ve en Swinnes... Ahora ve a los jugadores como que se desplazan un montón hacia la izquierda. Y sin embargo le pegan contra. Y uno por ahí malinterpreta eso pensando que las caderas deben moverse hacia la izquierda. En realidad rotan en un punto. Y nosotros aprovechamos la fuerza que va hacia el objetivo. Y no la fuerza que va hacia la izquierda del objetivo. Ese va a ser básicamente el otro punto clave de mi trabajo. En este video lo vemos claramente como sus brazos y el palo trabajan viniendo ligeramente de adentro hacia afuera. En este momento lo estamos exagerando. Eso después lo vamos a hacer un poquito menos marcado por dentro. Pero ahí vemos como se aprovecha el movimiento. Aunque la parte baja todavía como que se está moviendo más hacia arriba. Que acompañando la salida de la pelota. La idea de esto es sentir que la parte baja hace un movimiento hacia abajo y hacia adelante. Para que el palo haga exactamente lo mismo. Descargue hacia abajo y hacia adelante. Vemos el ejemplo de A. Scott. Y vemos esa descarga hacia abajo y hacia adelante. Alrededor de ese eje. Creo que cuando tengamos más claridad en los movimientos vamos a poder tener esa belleza que uno ve en un swing como el de A. Scott. Pero con práctica y sobre todo entendiendo bien qué es lo que se está buscando. Creo que las cosas van a ir viniendo solas. Mientras termina este video vamos a pasar a la vista lateral. Nuestra vista lateral, la primera apreciación que hago es con respecto a la postura. Nosotros necesitamos que esa postura se mantenga estable durante todo el golpe. Y sobre todo que sea una postura atlética muy enfocada en que la parte media del cuerpo esté sólida. Y a la vez de estar sólida nos dé potencia durante el golpe. Vemos que la cámara se mueve un poquito. Pero más o menos los ángulos se van a mantener. Vemos que la posición con respecto a como estábamos al principio es bastante parecida. Vamos a ajustar estas líneas. Ahí. Hay un pequeño gesto de pararse en el impacto. Lo que nosotros necesitamos si observamos el swing de A. Scott es la sensación de rotar en la misma posición. El cuerpo se desenroja en la misma posición que tenía o con los ángulos muy parecidos a los que tenía inicialmente. Después de eso nos elevamos. En esto es un tema sobre todo de sentir. Para mí es clave sentir cómo quiero que entre el palo a la pelota. En este video lo vemos comparado con las líneas que tenemos en el piso. Vamos apuntando en esa dirección. Vemos cómo durante el golpe el palo sale derecho y vuelve ligeramente bastante por dentro de la línea donde quiero pegar. Lo que yo intento acá era exagerar la sensación de esa curva que estamos provocando con el swing. Y ver cómo esa curva interacciona con la pelota para lograr un golpe que parece que estamos golpeando hacia afuera. Y que la cara al palo, lo vemos acá de cerca, vemos que la cara al palo está prácticamente derecha durante el impacto. Provocó un vuelo de pelota. Intentamente derecha a izquierda con un release, una descarga muy tarde en el swing. Y no lo que usted hacía antes que era cerrarle las manos a propósito durante el impacto. Vamos a ver de vuelta la secuencia del swing. Observe cómo saca derecho y la vuelta es bien exagerada por dentro. Ese va a ser uno de los puntos clave del trabajo que le propongo. Porque dentro de este soporte que estamos armando, básicamente una de las imágenes es sentir ese soporte que vamos a hacerle a las piernas y a la columna. Con las piernas a la columna para girar. Y segundo es entender todo ese soporte, cómo necesito que trabaje o hacia dónde necesito que me genere velocidad con respecto a la línea de tiro. Por eso al principio lo vamos a exagerar un poco mientras sintamos que el palo sale hacia atrás derecho o por encima de la línea del plano. Y luego a la vuelta vuelva por dentro con el ángulo que necesite en función del vuelo que quiera tener. Puede ser más interno con los palos largos, más recto con los hierros cortos. Eso va a ir buscando cuál es el vuelo que le guste más. Si podemos entender eso, es muy probable que naturalmente encuentre su ángulo para pegarle a la pelota. Que no sea todo eso que me decía que hace rato que busca pero no termina de cerrarlo. Yo creo que lo va a poder sentir enseguida. Me veamos en una vez con arriba y vuelvo un poquito por dentro. Alrededor y descargo. De vuelta. Alrededor y descargo. Derecho y alrededor y descargo. Veo cosas muy buenas en su swing y creo que teniendo un poquito bien claro que es lo que queremos buscar. Enseguida va a encontrar un orden en los movimientos. Vamos a pasar al resumen final. Entonces, como resumen final, mi propuesta es la siguiente. Trabajar en la postura. Buscar esta posición de acá invertida. Que lo que la idea es simular la posición que toma el cuerpo al impacto. Dentro de esa posición y como lo vimos, y si lo vimos también en el juego corto, es importante identificar que el ángulo de la columna al impacto, en este caso, sería este. Es directamente conectado con el ángulo de salida de la pelota. Si nosotros tenemos una columna muy inclinada hacia el lado derecho, la pelota la vamos a pegar para arriba. Este ángulo sería bueno, por ejemplo, para un driver. Con los hierros, el resto de los palos, en realidad, no solo los hierros, el resto de los palos, si tengo un ángulo de columna más vertical, voy a aprovechar mucho más el palo. Buscamos, más que nada, lograr un impacto, una posición de impacto que saquemos poco D-Bot, pero aprovechar al máximo entre el momento de bajada y el momento donde el palo pasa paralelo al piso. Entonces, necesitamos que la posición preparatoria sea la ideal para lograr ese tipo de impacto y sobre todo entender que eso está directamente relacionado con cómo va a golpear el palo. Con el mismo criterio, nos encontramos con el tema de la vista lateral en cuanto al balance. Usted es una persona muy alta y si tenemos un mal balance, el cuerpo tiende, como en este caso, que da la sensación de estar un poquito con el peso demasiado hacia adelante, hacia la punta de los pies. Entonces, el cuerpo tiende a buscar el equilibrio, entonces la reacción opuesta al momento del impacto es tirarse para atrás, en lugar de poder mantener los mismos ángulos que teníamos al impacto. Todas estas cosas, si uno es regular y practica, puede compensarlas, pero lo ideal es ir teniendo un swing donde las diferencias entre la posición inicial, la posición alto piso y la posición al impacto sean las mínimas convenientes. Y sobre todo entender cómo funciona y qué es lo que voy a provocar para que eso me determine cuál es el tiro o hacia dónde voy a jugar cada tiro, sobre todo los tiros importantes en la cancha. Entonces, mi primer punto, mi primera propuesta es el tema de la postura, entender la postura. Y de la mano de la postura viene entender cómo funcionan las reglas de impacto. Puedo investigar sobre eso y ver que hay reglas antiguas y reglas modernas en cuanto a cómo funciona el impacto. Para una regla antigua indicaba que si yo quiero pegar en esta dirección, si vengo con el palo con la cara cerrada con respecto a esa dirección, me va a salir un tiro con efecto. ¿Ves? Lo cual es real, la pelota sale girando hacia, por ejemplo, la derecha, que es el error más común. O sea, resuelve el error más común que tenemos los amateurs, que es de cortar la pelota. Las nuevas reglas de impacto, lo que ha determinado el uso del trackman o flyscope o las máquinas que nos permiten detectar con más precisión lo que ocurre durante el impacto, determina que con respecto a la línea de tiro, para lograr un golpe óptimo no debo tener la cara cerrada con respecto al golpe, a la línea de tiro, sino que la cara debe trabajar cerrada con respecto al pat del palo, o sea, la línea en la que se está moviendo el palo. Eso significa que una cara que esté cerrada con respecto a esa línea, en el momento que llega a impactar la pelota, la cara, la cara en todo caso estaría square, con la línea de lo objetivo. Sin embargo, con respecto al pat del palo, la cara estuvo siempre, o square, un poquito cerrada. Dentro de ese principio podemos llegar a encontrar sin mucha dificultad posiciones del palo y posiciones del cuerpo y planos del swing que nos permitan pegar tiros casi rectos o con muy poquito efecto y sobre todo entender cómo funciona el efecto y cómo puede ocasionar el efecto opuesto para tratar de compensar y lograr un vuelo de pelota controlado. Básicamente, mis propuestas van dentro de esos dos aspectos. Habría que ver después su juego corto, cómo está el pattern, ir revisando todas las cosas que forman todos los ingredientes que necesito para poder conformar un buen juego y para poder salir a la cancha y hacer un score bajo. Pero dentro de lo que es el swing, estas son las dos cosas esenciales que veo. Creo que tiene un muy lindo swing, obviamente tiene mucha altura y eso puede ayudar a pegarle lejos a la pelota. Y creo que está bastante cerca del lugar donde queremos estar, de qué es lo que queremos hacer con su cuerpo. Entonces, si le gusta la propuesta y quiere que trabajemos, encantado de poder ayudarlo. Y bueno, vamos para adelante a ver qué va saliendo. Que tenga un buen fin de semana y ahora cuando reciba mi corredor si podemos plantearnos cuándo vamos a trabajar. Muchas gracias. 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 Gracias.